Una jornada un tanto más alentadora vivió Linares este martes. En las últimas 24 horas registró solo 12 casos de COVID confirmados y activos descendieron a 208. La pandemia inquieta aún a los habitantes de esta comuna en fase 1. Creo que a medida que se vaya inoculando a la persona se va a empezar a disminuir el contagio. Así que tengo la esperanza de que, como dice el gobierno, como he visto en junio, ya estemos en otra etapa. Según el gobierno, la vacunación llegó a las 5 millones de personas de los grupos más vulnerables. Según expertos, para lo que vendrá, la edad sería el criterio más adecuado. Como la mayoría de la población está recibiendo la vacuna Sinovac, que tiene una eficacia un poco menor en lo que es la prevención del contagio, ella es muy eficaz en prevenir casos graves de COVID y fallecimiento por COVID. Entonces se considera que el criterio de la edad sería el más adecuado. Este criterio, de mayor a menor en edad, sería el más idóneo, indican, para la vacunación masiva. La vacunación en la población sana puede ayudar a disminuir la saturación del sistema de salud, dado que también las personas sanas y sin comorbidad están en riesgo de tener cuadros graves de COVID y de fallecer por COVID. Y claro, cuando se alcance esta inmunidad de rebaño, que el 80% de la población esté vacunada con las dos dosis de la vacuna, algún tiempo después se llega a esta inmunidad de rebaño y se va a poder ver de una forma más clara los efectos en el sistema de salud. El día terminó con una controversia, la publicación en Twitter de gráficas que prohibían a almacenes de barrio abrir sábados y domingos, que en el gobierno regional y provincial descartaron, atribuyéndolo a un error de gráficas. ¡Suscríbete al canal!